It's your boy, it's your boy, it's your charada, Benjamin, a.k.a. El Chivo Gringo, man. And yo, todavía estoy en Rivera, Hernandez, pero mañana decido hacer unas cosas, entonces tú vas a ver mi viaje y qué estoy haciendo. Entonces hoy yo tengo cosas muy interesantes para mostrar a la gente. No sé si tú vas a mirarlo, pero tranquilo. Este es donde las pandilleros viven y esta es la casa del pastor. Mr. Jorge, ¿qué estás haciendo? Dice cuál es tu nombre. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Diez? Voy a cumplir once. ¿Cuándo? Todavía no sé. ¿No sabes? ¿No sabes cuándo vas a cumplir once? No sabes todavía. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué van a comprar? Este, un compito. ¿Un Xavi? Un Xavi y una empiezo a comer. Ah, qué bueno. Bueno, yo voy al partido de Olimpia a Montagua. Sí. Bueno. Pero ahorita van para un cumpleaños ahorita. ¿Eh? Ahorita van para un cumpleaños. ¿Quién? Para un cumpleaños. ¿Yo? ¿No? ¿Ahorita? No sé. No, yo voy a conocer su familia. Hola, buenas. Venja. Ok. Bueno. Pero sí. Ahorita. Yo voy al partido de Olimpia a Montagua. ¿Qué pasa niño? ¿A dónde? A comprar. No, yo voy. Yo voy ahorita, ahorita. Vamos. No, vamos. Abdu vas en Cava ahorita. No, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estoy listo. Estoy esperando para usted. ¿El pasto se va también? No. No, solo nosotros. Sí, solo nosotros. Entonces, voy a ir a Olimpia a Montagua. Solo gringo en el edificio. Vamos a ver. O en el estadio. No, solo gringo en el edificio. No, solo gringo. Podí matar a uno en el lugar. Aquí en Guara. ¿Qué pasa? ¿Haciendo eso? Sí. Bueno. Estamos aquí. Y el equipo, y mira. Vamos a ver, man. El único gringo, mano, acá. Pero primero necesitamos comprar el boleto. Después podemos ir. Vamos, vamos, vamos. Soy de Inglaterra para hablar español Yo, I come from England England or United States? No, from England You speak English? Yes Where you were living in America? No, I'm living for 8 years to go In America? Yes, sir Nice, whereabouts? I'm living in Indianapolis Indianapolis, Minneapolis Yes Okay, for 8 years Good experience? I live my mom in there and my brother Well, in America? Yes Ah, okay My brother is a US citizen You got deported or? Yes Yeah Well, for what reason, man? Rice Rice In the car, rice Ah, excellent Public, public Public respect, you know Ah, ah Yes Tro年 Man I don't Al backyard I Wolverine Vamos Look, here It is Sale It is Alice Face It is Let me Let me Let me let me Let me ataque Thomas Sí, porque necesito cambiar en este suelto. Señor, has visto muchos partidos de este? ¿Has visto muchos partidos? Cuando viene limpia. Sí? Siempre. Gracias. Gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vaya tajaditas! ¡Buenos días y señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En chancletas, mire. ¿En chancletas? En chancletas. ¿Quién es eso? Es este burrito. ¡El gran Germán de Chacón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! no les gusta super lleno, super lleno a las 6 vamos a empezar a las 6 vamos a empezar ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver si! ¡pt inches muy rápido! ¡Gracias por ver el video! más de hoy slow and steady wins the race fam I ain't got no time for that soy el chiba un ringo si las personas están corriendo es decir, corre también pero esos niños bien joven no yo pero vamos a crecer wow manos buen trabajo buen trabajo mano eso fue buen ejercicio no, 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 no no, no, no si, muy bonita me gusta la vista de los nublados las nubes las nubes, si muy bonito parece toda la ciudad si, bueno sigue para allá hay más también bien grande bien grande se podría decir que este es el centro de la ciudad porque también es solo el centro así porque las casas, aldeas por ejemplo, donde vivimos nosotros no se mira entonces no podemos ver el River Hernández no, no podemos verlo, no podemos verlo, es muy lejos de allá pero si se mira lo principal de la ciudad, por ejemplo el Morazán que pasaba por ahí cuando venía, allá está el olímpico en los edificios aquí con mis primos hola mano tu hiciste muy rápido si tu también cuántas veces han hecho tu primera vez primera vez dos veces mi primera vez aquí en la aquí si, si en San Pedro Sula no, aquí aquí en la montaña si, primera vez por ahí se ve una letra del cartel de Coca-Cola pero podemos, como podemos verlo mismo no podemos si igual como tienes el hilo mañana la chisa guau increíble increíble guau ahí está la chuta guau hola señor bendiciones placer como le fue? muy bien muy bien que me gusta me gusta donde es tu donde es tu esposa? ah ya está ah ok bueno bueno permiso, permiso, permiso amigo feliz cumpleaños hermano señora como esta? hola como esta? bien 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 wow que bien que bien wow que bien wow tranquilo estoy en un barrio muy interesante muy diferente por ejemplo fuimos caminando con toda la gente todos los niños y en la en la en el lado de la calle ahí fue pandilleros ellos estaban behaving so strangely manca weird behavior like they were about to go on a hit or something like this is weird man it's weird like such beautiful people among such like savagery like it was different bro y la señorita yo estaba hablando con ella y ella estaba diciendo ella es muy fuerte ella estaba diciéndome su hermano ella fue matado como hace dos meses y ella wow she seems so strong you know for 14 years ago man este niño fue matado como dos meses antes su cumpleaños de 17 años it's wild bro it's really wild no no